Hoy es sábado 23 de diciembre No, es 3, sábado 3 de diciembre La hora es las 8 y algunos precisamente 24 minutos 8, 24 minutos de la mañana Y este es el aspecto de Ham, Ham, Gotham Una pasibilidad increíble en esta avenida Hoy es sábado en la mañana Está siendo una temperatura alrededor de unos Menos 4 Menos 4 grados Pero es una temperatura deliciosa Hoy es un día típico de otoño Gris Con el cielo gris Los horizontes El espacio gris Lleno de entusiasmo Lleno de alegría Fresco Delicioso Este es otoño La estación primorosa La estación multifacética En la que ningún día es igual a otro Siempre viene cada día Repleto de entusiasmo Y de belleza Para el espíritu innovador Para el espíritu entusiasta Así es Y Estocolmo La resplandeciente ciudad de Estocolmo La ciudad más linda del mundo Esto es Esto es pura alegría Puro entusiasmo Que hay algunas personas allá paradas En la vitrina de Navidad de Enco Observando La belleza de la De la innovación de Enco Hoy es 3 de diciembre Día sábado La belleza de la La belleza de la